Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi cocina italiana. Hoy día vamos a hacer un video tutorial de cómo se conservan dentro del congelador los hongos. Si hay que lavarlo, sí o no, si hay cómo que hay que limpiarlo, cómo que hay que prepararlo, porque cuando usted que conoce los hongos también lo va a comprar porque dice, ay, son baratos, compro mucho, pero después tienes que comerlo todos los días y bueno, esto puede dar un poquito de... pero bueno, lo quiero comer después de una semana, de 15 días, de un mes. Entonces, cómo se conservan, cómo se preparan este video, vamos a ver todo esto. ¿Estás listo? Bueno, entonces comenzamos. Para comenzar necesitamos cortar la parte baja del hongo, la que están en la tierra y lo vamos a averiguar para que no tenga bicho, para que no tenga problema. También con el cuchillo le vamos a sacar toda la impuridad exterior que tiene ese hongo. También en lo pequeño le cortamos la parte baja, ¿ok? Esto es muy importante. Mira, la parte que tenemos que eliminar es esa que está abajo de la tierra. Esta es una parte bastante, bastante dura. Una vez que lo hemos hecho todo así, lo grande, lo ponemos así en el agua, pero no tienes que estar mucho en el agua. Tienes solo que sacarle el agua, descubrirlo bien y secarlo enseguida. Más que todo en la parte baja del hongo, donde tiene la parte de la cabeza, la parte interna de la cabeza, porque esta absorbe mucho, 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 mucho. Y si la deja en agua, el hongo va a absorbir mucha agua y va a perder su sabor. Entonces es importante que lo vamos a secar enseguida. Más que todo así, en esta parte, ¿ok? Una vez que está perfectamente seco y limpio, ya lo dejamos ahí en una de carta o en uno de esos tipos. Los pequeñitos son diferentes, porque no absorben mucha agua. Entonces lo puede poner así mismo adentro del agua, pero igual no tienes que bañarlo mucho, ¿ok? Porque igual después de un tiempo van a absorbir también ellos el agua. Entonces tienes que bañarlo bien, sacarle la impuridad, el polvo, todo lo que es la parte sucia que hay y lo va a secar enseguida, despacio, despacio, para que no se rompan. Una vez que están así, también estos pequeñitos, estos chiquititos, son lindos y son perfectos. Y ya tienes que hacerlo todo así, lo grande y lo pequeño. Es importante que lo vamos a secar bien, 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 en esa manera, porque si lo queremos congelar, no tienen que tener agua y también se pueden cocinar enseguida. Lo más grueso, si lo quieres congelar, lo puedes cortar en pedacito, ¿ok? Pero lo más pequeñito, lo puedes dejar así. Yo lo dejo así, porque cuando lo voy a utilizar, lo voy a sacar del congelador, lo voy a cortar en ese momento. Lo ponemos adentro de una fundita para alimentos de plástica, todito, y es importante que cuando lo vamos a cerrar, dejamos también una parte de aire adentro. Mira, tienes una parte de hongos y una parte de aire, es como una bola, ¿ok? Y lo vamos a cerrar así. Una vez que hemos hecho eso, ya está listo, cerramos bien la fundita y lo ponemos adentro del congelador. Lo dejamos ahí 15 minutos. Después, lo sacamos de la refrie. Después de 15 minutos, lo movemos bien para que no se peguen uno con el otro y lo ponemos otra vez adentro de la refrie. Y esto, o congelador, disculpen. Y esto lo hacemos por 2-3 veces, así que vamos a obtener un producto perfecto. Mira, esto ya está congelado, ya lo hice algunos días atrás. Ya te voy a enseñar que si vas a hacer así, en esa manera, estos tipos de hongos se van a tener separados uno del otro y, más que todo, no... parecen como que son frescos. Mira, mira qué lindo que son. Una con... son perfectos. Así tienen que ser hechos, ¿ok? Bueno, mis palabras en español ya sabes que no son muy buenas. Algunos se pegan, lógicamente, pero la mayoría, mira, están perfectos. Muy bien. Muy bien. Ya sabes cómo se hacen. Es muy simple, ¿no? De hacer. Porque, mira, hay que ponerlo en el agua. Hay que lavarlo. ¿Cómo se dice lavar? Hay que lavarlo. ¿Por qué? Porque lo agente atmosférico, la heche química, todo, 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 el inquinamiento, toda la basura, el aire, el plomo... Bueno, entonces, mejor el higiene en nuestra cocina, ¿ok? Es muy, muy importante. También hay bacterios porque a veces se quieren comer crudo. Entonces, mejor que se limpian. Mejor que se lavan y ya estamos seguros. Pero, recuérdate, cuando lo vamos a congelar la primera vez, lo podemos poner entero, lo pequeñito y lo grueso lo podemos cortar en pedacitos, ¿ok? O, si quieres, lo podemos cortar una vez que lo queremos sacar del refri. Pero tiene que estar bien seco. Entonces, que le saca bien, bien todita el agua. ¿Por qué dicen algunos que no se tienen que poner en el agua? Porque el hongo absorbe. Entonces, si lo ponemos en el agua y lo dejamos en el agua, él se va a absorbir toda esa agua y ya va a perder su saborcito. Esto es verdad. Pero, si lo hace rápido ese trabajo y ya sabe lo que hace, ya este problema no lo va a tener. Después de 15 minutos que lo tiene en el congelador, lo saca, lo mueve porque no queremos que uno se va a pegar con los otros. No queremos una bola única. Queremos que estén todos libres. Así como ya te enseñé. Bueno, entonces, este video ya se acabó. No hay nada a comer en este video, pero ya voy a preparar algo porque tengo hambre. Nos vemos en la próxima videoreceta. Lo agradezco mucho por su atención. Besos y abrazos. Les recuerdo un like en mi sitio en internet donde encuentran todas mis recetas. ¡Chao! ¡A la próxima!